Para empezar esta sección, el tipo de cambio se encuentra en 19 pesos con 72 centavos. Nivel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches. Nivel al que llegó muy rápidamente después de que el presidente dijo que iba a pausar las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y de Canadá. En ese momento estaba en 19.40. En ese momento se movió 50, 60, 70, ha estado por ahí. Ha seguido subiendo y llama la atención que hoy se reúnen el presidente, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botón, que va a ser jefe de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Berta Carabeo, que es la actual jefa de finanzas de la Ciudad de México, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Antonio Martínez Dagnino, el jefe del SAT. ¿Para qué se reunieron? Algunos podrán decir, porque ya les estaba empezando a preocupar el tipo de cambio. Hay que recordar que el día previo a las elecciones estaba en 16 pesos con 52 centavos. Es decir, casi tres pesos con 50 por ciento menos. Con 20 por ciento. Otra es que se reunieron para preparar el paquete económico. Eso fue lo que dijeron. La transición económica. Eso fue lo que dijeron, sí, sí. En la Ciudad de México o a nivel federal. Sí, porque dicen, nos reunimos, incluso Claudia Sheinbaum salió y dijo, es que vamos a ver el paquete económico. ¿Qué tenían que hacer los que van a estar, o están y van a estar, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México? ¿Y qué tenían que hacer todos los demás? Lo cierto es que ya empieza a haber un sentido de preocupación por el nivel del tipo de cambio. El gobierno no lo dice. No lo van a decir. Entonces. No lo van a decir. Preocupación que se podría ver si el gobierno ya la tiene o no, es que se reuniera la Comisión de Cambios. Esa que encabezan Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Pero hasta el momento ni siquiera hay convocatoria. No te pongan nervioso. No, yo. No te pongan nervioso. Creo que va a seguir subiendo un rato, con mucha volatilidad, mientras se sigan girando cheques que se van a pagar en el próximo gobierno. ¿Por ejemplo? ¿Para qué hacer enojar más la relación con México, entre México, Estados Unidos y Canadá, de un presidente que ya se va? Estas firmas de tarjeta. Las pagan. Se van a pagar después de octubre. Se pagan en octubre. Octubre, noviembre, próximo año. ¿Para qué estar girando la tarjeta? No sería mejor. Tranquilo, compañero. No sería mejor. No sería mejor que dejaran a Claudia Sheinbaum ya. No, lo sé. ¿Tú trabajas en el gobierno? No. Ni me gustaría. Yo tampoco. Remátala, David. Jonathan Heath, que sí trabaja en el gobierno, en el Banco de México, dice que la inseguridad sí está afectando la formación de precios.